¡Vamos con la tauromaquia! ¡Vamos! Solo nueve países en el mundo que tienen este tipo de efectividades que se encargan de maltratar a los animales y matarlos y lo que estamos pidiendo es que se radiquen de una vez. La sociedad ya no está en este consumo de esa violencia. Eso sí lo dice el Ministerio de Cultura, solo estos tipos de festejos están seguidos por el 9% de la población. No creo que el 9% de la población sea una representación tan importante como para que se gaste ese dinero público que se está gastando y sobre todo es una cuestión ética, de moral. Por luchar contra el maltrato animal, porque los toros es puro maltrato y esto no puede representar ni el arte, ni la cultura, ni la diversión. Creo que es de lógica, hay que usar el sentido común y es un ser vivo más. Me parece que es muy anticuado esto y que como hemos evolucionado de otras formas, también tenemos que evolucionar así. ¡Misión abolición! ¡Misión abolición! ¡Misión abolición! Bueno, he venido porque soy veterinario y entiendo que la tortura y el mal de todos los animales pues debe ser abolido. Entonces, nuestra asociación reivindica el final de la taromaquia utilizando argumentos científicos. Nuestra ciencia dice que estos animales sufren enormemente. No entendemos cómo pueden seguir pensando que el dolor de los animales es irreal. Como podemos ver ahí, tenemos a un señor también que está utilizando la violencia verbal. Vamos a dejarle hablar solo. Vamos a actuar de forma distinta a la que actúa la tauromagia. No me extraña que cada vez más haya más partidos que incluyen puntos de protección animal.